Bueno gente, no queréis stickcam, pues vengamos a darle un poquito de stickcam La Golden Hour, hemos venido ya, se nos va el sol, hay que correr Hemos venido al sitio este, que ha subido ya un vídeo aquí, la verdad que Mola mucho el sitio y no viene gente nunca, porque esto está medio abandonado Esto está guapísimo, vamos a darle caña La verdad que nunca he comentado mucho mientras lo vuelo A ver, preparamos ahí, que suave Ahora vamos, no creo que gusta la gente, vamos bajito, volamos bajito, volamos bajito y recuperamos ¡Qué invertido! Siempre quedan preciosos Y este árbol, vamos a jugar con él un poquito A ver, cogemos un poquito primero, un PowerLuz básico Eso Un PowerLuz doblado Y está buenísimo Y a ver otro lado Ahí está Vamos a tener la cosilla, luego por aquí nos venimos ¿no? Aquí se cae un pase entre este árbol y la farola Ahí está miramos alrededor de salón mira olvidado por aquí ese turn para adentro no puedo venir otra vez hace un poquito por aquí tenemos un árbol de o sea que suavito, pasamos, tiróncillo y suave, yeah, mira el truco del árbol, que suave, bajito, 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 recuperamos, cuidado que nuestra batería no está nueva, y otra vez el truco del árbol, me encanta ese truco, precioso, vamos haciendo ese, que chulo, ahí, caña, caña, eso, a la gente le gusta un poquillo más de yuchi, pues venga, hace un poquillo más de yuchi, muy lento, rebotar sobre las cosas y pasar al lado, se que había un árbol detrás, eso es, el yuchi es como más, más tranquilo, rebotar al lado de las cosas, mucho kilo de yuchi, pasar al lado de las cosas, dejar atrás, 30 segundos, 30 segundos, la batería se está muriendo, no deja más, no deja más, las farolas, las farolas, como me hagan lo de las farolas, vamos a las farolas, las farolas, 20 segundos, no lo más que se ha quitado el viento, aterrizaje, así es como se tiene que dejar esto, armamos, y pasamos bajito otra vez, vamos a recuperar con un vertido precioso, y ahora que arrancamos sin batería, recuperamos, y suavito, mira que era más bonito, no acaba de salir, ya poco a poco enseñaré algunos truquitos de estos que hago, vamos a intentar el roll super ultra mega bajo, a ras de suelo, a ver, ras de suelo, ras de suelo, eso, ras de suelo, no, hay más bajo, ahí, no, me ha apagado todavía, ahí, a ver, ahí, ahí, no lo sé, no me ha salido tan bien, aterrizaje, bueno, ha quedado bien, no ha estado más, en el street camp, aquí con la hora perfecta, todo super bonito, bueno chavales, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, like, compartidlo, todo ese tema, que espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente.